Vicente, creo que hemos recuperado la comunicación con él. Vicente, perdóname, pero es que ha habido un momento que te ibas. Nos habíamos quedado más o menos en que, bueno, pues ya hemos seguido mientras tanto con el debate. Estos tíos han gobernado 37, 38 años y parece que pasaban por allí y no han hecho absolutamente nada. Y estabas, antes de perder tu sonido, hablando del cambio climático y de las altas temperaturas. Espero que se me escuche bien. Sí que es verdad que tengo una pequeña faringitis, por tanto cambio de temperatura. No, 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 pero ahora era un problema técnico, ahora se te escucha del tirón perfectamente. Vamos a ver, estaba escuchando vuestro debate, permitid que os tuté, ¿vale? Y yo iba a ir un poco por ahí, explicando. Primero, todo lo que tenemos que meter en contexto, vienen unas elecciones, están todos muy, muy nerviosos porque posiblemente se ha ocurrido un pequeño cambio o un gran cambio de gobierno, también en muchas comunidades autónomas, pero como siempre yo soy bastante más experto y hablo de lo que soy bastante más experto en la comunidad valenciana. Yo hablaría de ese ecologismo, de esa dicotomía entre ecologismo y lo que estabais diciendo algunos de tus contertulios de el comer, ¿vale? Porque al final lo que estamos hablando es, ¿producimos comida o somos ecológicos? Claro. Tiene una segunda variable muy interesante. Hablamos de ecologismo, es que hay que proteger muchísimo. Por ejemplo, tú hablas ahora de las tablas de Daniel, pero yo te hablaría qué pasa con la albufera de Valencia. Por ejemplo, por ejemplo. Está en situación penosa. Ojo, el PSOE, gobierno estatal, el señor presidente del gobierno, hace un año y medio vino y prometió cerca de 500 millones de euros. Es más, en el presupuesto de la cenarita valenciana se incluyeron en el presupuesto del año pasado 600 millones de euros. ¿Sabes cuánto se ha gastado realmente en recuperar la albufera? 600 millones de euros. De esos 606, no hemos visto un solo euro de presupuesto estatal, con lo cual es ecologista de boquilla, cuando le interesa y donde le interesa. Ecologista electoral. Situación, yo os voy a explicar y lo vais a entender muy rápido. ¿Queremos ser lo más ecologistas posibles? Lo que dice la Unión Europea. Bueno, pues la albufera de Valencia, las albuferas tienden a colmatarse. Está llena de residuos sólidos que los barrancos han arrastrado durante siglos prácticamente y queda un metro y medio de agua. Lo que hay que hacer es dar al salbufera. Eso es lo más antinatural del mundo. Pero, ojo, si queremos mantener esa humedad para los miles de aves que vienen a nidificar, tenemos que actuar artificialmente, dragándola, limpiándola de esos residuos tóxicos que puede haber, que los hay de hecho y están constatados de los años 60-70 y habrá que hacerlo. Pero los ecologistas te dicen, ch, ¿qué va a hacer usted? Quieto ahí, ¿no? Claro, pero, ojo, podemos buscar que es lo que a nadie le interesa, esa dicotomía entre comer y proteger la naturaleza, es que podemos hacer las dos cosas, llegar a un equilibrio. El problema es que no interesa. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo que lo vais a entender muy bien. En la comunidad valenciana, pero en el resto de España pasa lo mismo. Yo os hablo sobre todo de lo que conozco para que lo extrapoléis. Y creo que lo vais a entender enseguida. ¿Por qué cada incendio se está convirtiendo en un infierno en la comunidad valenciana? Primero estamos muy secos. Este año ha sido un año muy seco. Por eso decía, cambio climático, a verlo, a hilo. Pero claro, el gran problema es cuando hemos sustituido, que es lo que también se está haciendo en otras partes de España, pero aquí la comunidad valenciana desde hace ocho años es notorio, y todo el mundo está poniendo el acento, es había una política forestal, ojo, de aprovechamiento forestal, en el cual se talaba un árbol, se plantaba un árbol. Había un aprovechamiento forestal. Hoy en día todos sabemos que no podemos ir a coger una piña para el centro de mesa, al bosque, antes de Navidad, porque nos cae una multa directamente de la Guardia Civil. Entonces nos hemos vuelto un poco locos. ¿Qué pasa? En la comunidad valenciana hemos pasado de una política de prevención a una política de extinción. Hay empresas que están haciendo negocio, y eso es lo que venía a introducir yo. Ojo, porque con el cambio climático hay mucha gente que está haciendo un negocio. ¿Hay cambio climático? Sí. ¿Hay que actuar con él? Por supuesto. Hay gente que está marchando esta situación para hacer un gran negocio. Eso es lo que deberíamos empezar a pensar y deberíamos recriminar a nuestros políticos, que realmente no lo están haciendo. Están utilizando cuando les interesa el tema de Doñana, el tema de las energéticas, muchos temas, pero luego cuando realmente tienen que pensar en la agricultura, en la situación económica, y decíais vosotros, el Plan Hidrológico Nacional no puede ser, y ahora vengo a reivindicar ese Plan Hidrológico Nacional, que a Valencia se le haya negado el agua del Ebro y a la vez se hayan extendido miles de hectáreas de secano arregadío en las riberas del Ebro, en la zona de Zaragoza, que ahora no se pueden regar. Entonces, algo estamos haciendo mal. No tenemos una política agracia común. Y, por supuesto, lo que se está haciendo es eliminar esa huerta de Europa, que era el sur y, sobre todo, el sureste español. Y, ojo, qué casualidad que tenemos la presidencia de la Unión Europea en el último semestre del año. Y ya se está hablando, porque yo lo vengo preguntando desde hace tiempo a los líderes del PSOE, de que dentro de esa agenda de la Unión Europea lo que quieren introducir es nuevos convenios con países terceros. Ojo, que ya están hablando de convenios para libre mercado con Sudamérica, que esto nos perjudicaría en muchos casos naranjas valencianas, kiwis, plátanos... Y con otro que tenemos debajo, que nos está enchufando toda la fruta, mientras que ayer... Marruecos. Claro. Y te voy a dejar aquí, Vicente, porque te me vuelves a entrecortar, y bien que lo lamento. Ayer fue tremendo, y con esto te despido, Vicente, y me quedan cinco minutos, Fernando, que quiere rematar algo, y Carlos Paz. No, veréis, un lugar de Tailandia, da igual, ¿no? Y entonces iba la reportera de una cadena autonómica de televisión, y naranjas, limones, además, al cambio, un precio... Bueno, la moneda de Albaz, ¿qué más da, no? A un precio ridículo, irrisorio. O sea, naranjas españolas vendiéndose allí, y aquí sabéis de dónde comemos las naranjas, y las fresas, y otras muchas cosas, por de ahí. Y de Marruecos, y de Egipto. Y de Egipto también. Vicente Belvis, muchísimas gracias por dedicarnos aquí, haciendo el tonto, como siempre, a veces en España, por culpa de gobiernos ineptos. Gracias, Vicente, y nos vemos y nos escuchamos dentro de unos días. Tenme un abrazo. Buenas noches.